Bueno, hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la ley de la reciprocidad. Y bueno, pues antes de empezar te voy a hacer como una advertencia y es que en este video no voy a hablar de qué es el ISO, la velocidad de abduración y la apertura del diafragma porque este es el video número 5 de una serie que estoy haciendo sobre cómo tomar fotografías en el modo manual de tu cámara y bueno, pues el primer video ya fue sobre el ISO, el segundo sobre la velocidad de abduración el tercero sobre la apertura del diafragma, el cuarto sobre el exposímetro y a pesar de ser hasta este quinto en el que hablamos sobre la ley de la reciprocidad, ¿listo? Entonces, bueno, no sé, por aquí te dejo alguna tarjetita hacia esa lista de reproducción por si le quieres echar un vistazo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta para nosotros entender la ley de la reciprocidad y así tener el total control de nuestra fotografía en el modo manual de nuestra cámara reflex? Pues bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es básicamente de las escalas que tienen esos tres parámetros que son el ISO, la velocidad de abduración y la apertura del diafragma rápidamente vamos a mencionarlas el ISO empieza en 100, luego se irá a 200, 400, 800 así sucesivamente iremos creciendo pues hasta aquí escribíse 1400 pero luego sigue 12800, 25600 y en fin, el ISO básicamente no tiene fin porque las cámaras cada vez van saliendo con niveles de ISO más y más altos y bueno, pues en unos años tendremos valores gigantescos la velocidad de abduración también es muy sencilla como la del ISO, digamos la del ISO es duplicando de 100 se duplica a 200 el doble es 400, el doble es 800, el doble es 1600 y así sucesivamente se va duplicando básicamente siempre y entonces vamos a saber siempre que pues básicamente cuál es el número que le sigue a un valor de ISO cuál es el número que le sigue en la escala muy bien, la velocidad de abduración básicamente funciona pues de la misma manera tenemos 1 partido 4000 vamos a ver que en algunas cámaras vamos a poder poner 1 partido 8000 y en otras vamos a poder poner aún más rápido que eso pero bueno, en esta escala vamos a empezar desde 1 partido 4000 vamos a llegar luego a 1 partido 2000, 1 partido 1000 ¿cierto? y así sucesivamente nos iremos volviendo ¿qué? al doble el doble es 1 partido 4000, 1 partido 2000 el doble de 1 partido 2000 es 1 partido 2000 así sucesivamente llegaremos aquí a 1 partido 2000 luego a un segundo completo 2 segundos, 4 segundos, 8 segundos así hasta llegar a 30 segundos luego llegaremos al modo bulb y luego al modo time que bueno estos dos modos básicamente lo que nos van a permitir es hacer exposiciones más largas de 30 segundos y bueno básicamente esas son las escala de ISO y la velocidad de abduración básicamente vemos que son muy sencillas porque se van duplicando la posición de la escala que le sigue a la anterior es el doble ¿cierto? la del diafragma es una escala muy muy sencilla pero bueno no es tan sencilla como la ISO y la velocidad de abduración y básicamente lo que vamos a tener que tener en cuenta para aprendernos la velocidad de abduración la escala del diafragma es entender los primeros dos diafragmas que son diafragma 1 y diafragma 1.4 ¿cierto? si nos aprendemos de memoria esos dos primeros diafragmas pues luego vamos a poder entender muy fácilmente su escala y vamos a saber siempre que diafragma sigue ¿cierto? entonces tenemos diafragma 1, diafragma 1.4 ¿cuál es el diafragma que le sigue a 1.4? pues el doble del diafragma anterior entonces el que le sigue a 1.4 es el doble de 1 que es el anterior entonces tenemos que es diafragma 2 el que le sigue a diafragma 2 es el doble del anterior es decir el doble de 1.4 entonces tenemos 2.8 ¿el que le sigue a 2.8 cuál es? el doble del anterior entonces tenemos 4 y así sucesivamente iremos creciendo en la escala de la apertura del diafragma entonces podemos nosotros intuir ¿cuál es el que le sigue a diafragma 22? pues será el doble del que está antes es decir el doble de 16 es decir que después de diafragma 22 encontraremos un diafragma de 32 básicamente así funciona la escala del diafragma muy bien ya sabemos como funcionan las 3 escalas entonces vamos a ver entonces como mide cuál es la escala de medida del modo manual de nuestra cámara de reflex que básicamente funciona con la regla de la reciprocidad y es básicamente que la escala de medida de las cámaras de reflex de la exposición de las cámaras de reflex va en algo llamado pasos ¿cierto? es lo primero que tenemos que entender ¿qué es un paso? a veces se llama paso otra vez paso de luz paso de diafragma se llama también o a veces podemos ver con unas siglas E B ¿cierto? también significa pasos entonces vamos a entender que por ejemplo si nos movemos de ISO 400 a ISO 800 nos estamos moviendo un paso ¿cierto? si nos movemos por ejemplo de ISO 500 digo de velocidad de operación de 1 partido de 500 a 1 partido de 60 por ejemplo pues nos estamos moviendo 1, 2, 3 pasos ¿cierto? aquí vamos a poner 1 1, 2, 3 y el diafragma funciona igual si nos movemos de 5.6 a 2.8 ¿cuántos pasos nos estamos moviendo? nos estamos moviendo 2 pasos básicamente entonces acá hay dos cosas que tenemos que entender primero que todo una es que bueno si nos estamos moviendo para la derecha estamos añadiendo luz ¿cierto? y si nos movemos para la izquierda estamos restando luz ¿cierto? entonces por ejemplo el movernos de 800 a 400 nos estamos moviendo un paso pero nos estamos moviendo un paso hacia la izquierda así que estamos es restando un paso ¿cierto? si nos movemos de 1 partido de 500 a 1 partido de 60 pues lo que estamos haciendo es movernos 3 pasos pero nos estamos moviendo hacia la derecha así que estamos moviendo unos 3 pasos aumentando luz y al movernos de 2.8 a a 5.6 pues nos estamos moviendo hacia la izquierda es decir le estamos restando luz y le estamos restando dos pasos de luz ¿cierto? algo que tenemos que tener muy 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 claro es que un paso de ISO ¿cierto? va a ser igual la cantidad de luz que aumentemos o que quitemos al movernos un paso de ISO va a ser exactamente igual a la cantidad de luz que restemos o que aumentemos con un paso de velocidad y estas también van a ser igual a la cantidad de luz que restemos o aumentemos con la apertura del diafragma esto es lo interesante que si yo estoy por ejemplo en ISO ¿cierto? en ISO 800 una velocidad de obturación de 1 partido 250 y un diafragma de por ejemplo 4 ¿cierto? si yo estoy en estos valores pues si yo me corro un paso hacia ISO 400 ¿cierto? ¿qué estoy haciendo? me estoy moviendo hacia la izquierda estoy quitando un paso de luz ¿cierto? estoy moviendo hacia la izquierda un paso entonces estoy quitando 1 pues vamos a ver que si yo me muevo entonces un paso hacia la derecha con la velocidad de obturación es decir a 1 partido 125 y bueno el diafragma lo dejaríamos quieto claramente pues esta exposición y esta exposición van a ser exactamente iguales ¿por qué? porque quité un paso de ISO moví un paso de velocidad de obturación ¿cierto? esto es muy muy importante esto que estamos viendo aquí un paso de ISO de velocidad de obturación o de apertura del diafragma valen exactamente lo mismo ahora otra cosa que tenemos que entender es que el exposímetro que es esa barrita que nos permite nosotros en el visor de nuestra cámara medir la luz que tiene un 0 en la mitad y que cuando nos marca el 0 quiere decir que la foto está quedando correctamente expuesta que para el lado derecho va a tener valores positivos y nos va a indicar cuando la foto está sobre expuesta y que para la izquierda va a tener valores negativos y nos va a indicar estos valores negativos cuando la foto esté muy oscura cuando sea sube expuesta ¿cierto? entonces vamos a entender que por ejemplo si nosotros el ISO nos está marcando un valor de 2 ¿cierto? nos está diciendo que nos está quedando la foto sobre expuesta 2 pasos ¿cierto? pues el exposímetro también funciona en pasos como lo son el ISO la saturación y la apertura de diafragma entonces si nos está diciendo que estamos 2 pasos sobre expuestos pues nosotros tendremos que quitar para llegar hasta el 0 quitar 2 pasos ¿cierto? y se los podremos quitar con la velocidad de obturación con la apertura de velocidad de obturación la apertura de diafragma o con el ISO o yo podré quitar 1 con el ISO 1 con la velocidad de obturación y así suavemente hasta quitar 2 pasos de luz por ejemplo entonces si estamos 2 pasos sobre expuestos para llegar hasta el exposímetro en 0 y estar correctamente expuesto pues yo podría simplemente reducir 2 pasos si estoy en ISO 400 pues me vengo acá a 2 pasos a la izquierda quitando 2 pasos de luz llego a ISO 100 ¿cierto? y dejo la velocidad de obturación igual en 1.125 y el diafragma igual en 4 ¿cierto? pero también hubiera podido básicamente pasar de quitar un paso de luz con el diafragma y poner el diafragma en 5.6 y poner el ISO no en 100 sino en 200 ¿cierto? para que solo hubiera quitado un paso y dejar la velocidad de operación igual y así sucesivamente básicamente pues esto es lo que digamos la regla de la reciprocidad básicamente que con los 3 factores que controlan la luz en nuestra fotografía que controlan la exposición en nuestras fotografías pues bueno básicamente lo que hagamos en uno lo vamos a poder reversar con el otro y así sucesivamente y bueno algo también muy importante que podemos ver es que el exposímetro a veces tiene unas lineecitas de esta manera ¿cierto? esto se llaman tercios de paso y es que a veces al movernos un paso completo pues estamos añadiendo o quitando mucha mucha luz a nuestra fotografía entonces pues las cámaras nos permiten tener tercios de paso tanto en el exposímetro como en la escala para nosotros así tener pues una exposición más precisa tener la exposición correcta que tenemos que son los tercios de paso pues por ejemplo ustedes van a poder encontrar entre 200 y 400 se pueden encontrar por ejemplo ISO 250 e ISO 320 la mayoría de las cámaras yo diría que el 99% de las cámaras nos dejan ver los tercios de paso en la apertura en la apertura del diafragma y en la velocidad de obturación ¿cierto? pero pues algunas cámaras solamente nos permiten ver los tercios de paso en el ISO otras simplemente pues se ve la escala de los pasos de ISO sin los tercios de paso es decir ISO 100 200 400 sin pasar por estos tercios de paso en la escala ¿listo? esos tercios de paso simplemente son para nosotros poder controlar la luz con mayor precisión muy bien entonces vamos a ver algunos ejemplos prácticos a la hora de nosotros manipular esta regla de la reciprocidad esta ley de la reciprocidad y así entender un poco como lo podemos nosotros controlar y manejar ¿cierto? vamos a ver entonces que por ejemplo nosotros tengamos en nuestra cámara y la fotografía con una fotografía correctamente expuesta acabamos de tomar una foto correctamente expuesta en un lugar con estos parámetros ¿cierto? ISO 400 velocidad operación de 1 partido 125 y diafragma de 4 ¿cierto? pero alguien se acerca y nos dice que le tomemos una fotografía a una modelo por ejemplo y que quiere que el fondo nos salga lo más más desenfocado posible ¿cierto? entonces nosotros sabemos que ¿qué pasa cuando queremos tener un fondo desenfocado? pues que tenemos que poner el diafragma muy pequeño muy cerradito el diafragma ¿cierto? y vamos a a darnos cuenta que nosotros tenemos en nuestro objetivo en el objetivo que estamos trabajando en este ejemplo pues una apertura máxima de 1.4 lo más que podemos abrir el diafragma es 1.4 así que 1.4 será lo que nos permitirá tener el diafragma lo más digamos el fondo lo más desenfocado posible si ponemos el diafragma en 1.4 entonces claro queremos tener el fondo lo más desenfocado posible y eso es lo que vamos a hacer básicamente poner el diafragma en 1.4 ¿cierto? entonces ¿qué hicimos al movernos de diafragma 4 a diafragma 1.4? pues básicamente nos movimos hacia la izquierda es decir digo nos movimos de diafragma 4 a 1.4 nos movimos hacia la derecha es decir dimos luz ¿qué tanta cantidad de luz le dimos? le dimos un paso dos pasos a dos tres pasos a 1.4 dimos tres pasos de luz a nuestra fotografía ¿cierto? y como con estos parámetros con estos ajustes lo teníamos correcto correctamente expuesta a la foto pues nosotros lo que tenemos que hacer ahorita para que nos siga quedando correctamente expuesta pero con 1.4 diafragma es quitar esos pasos con la velocidad de duración y con el ISO ¿cierto? entonces vamos de alguna manera a quitarle esos tres pasos con el ISO y con la velocidad de duración yo voy a querer entonces que el ISO me quede en 100 básicamente para tener la menor cantidad de ruido posible entonces voy a poner el ISO en 100 que es lo que hice al moverme de 400 a 100 pues me movía hacia la izquierda ¿cierto? quité luz ¿cuánta cantidad de luz quitamos? pues quitamos 1, 2 pasos de luz básicamente de 400 a ISO 100 ¿cierto? entonces menos 2 pero todavía nos está quedando un paso sobreexpuesta a la foto necesitamos todavía bajar un paso de luz entonces lo tenemos que quitar con la velocidad de obturación y vamos a ver que para quitar un paso de velocidad de obturación tenemos que movernos a la izquierda de 1 partido 125 a 1 partido 250 que sería un paso hacia hacia la izquierda ¿cierto? entonces vamos a ver que con estos ajustes ¿cierto? vamos a tener la fotografía correctamente expuesta igual que lo teníamos en estos ajustes pero aquí estamos desenfocando el fondo al tener el diafragma en 1.4 de abertura muy bien entonces resulta que ahorita en ese mismo lugar nos dicen que ya no le tomamos esa fotografía a esa modelo sino que quieren que nosotros congelemos un automóvil que se está moviendo muy rápidamente quieren que lo congelemos entonces nosotros pues entendemos claramente que para congelar un automóvil en movimiento vamos a tener que utilizar velocidad de obturación muy muy rápidas nosotros concluimos que vamos a necesitar una velocidad de obturación de 1 partido 2000 para poder nosotros congelar ese automóvil en movimiento entonces ¿qué hicimos al modelo de 1 partido 250 a 1 partido 2000 nos movimos a la izquierda es decir quitamos luz ¿qué tanta cantidad de luz quitamos? pues 1 partido 1 a 1 partido 500 2 a 1 partido 1000 y 3 a 1 partido 2000 es decir quitamos 3 pasos de luz a nuestra fotografía ¿cierto? pero como aquí la teníamos correctamente expuesta con estos parámetros pues entonces para que aquí congelando el automóvil pero también dejándola correctamente expuesta tenemos que darle 3 pasos de luz también con el ISO y con la velocidad con la apertura el diafragma perdón entonces con la apertura del diafragma ¿qué pasa? pues que nuestro objetivo lo máximo que habría nuestro objetivo era diafragma 1.4 ¿cierto? para añadir de luz que lo que nosotros necesitamos tendríamos que movernos hacia la derecha pero ya no lo podemos mover hacia la derecha porque tenemos pues en el diafragma máximo entonces el diafragma pues lo vamos a dejar como está en 1.4 ¿cierto? entonces tenemos que dar los 3 pasos con el ISO entonces vamos a dar pasos de luz entonces es para la derecha estamos en 100 1 a 200 2 a 400 3 a 800 entonces vamos a ver con ISO 800 velocidad de obturación de 1 partido de 2000 y apertura de diafragma de 1.4 vamos a tener la fotografía correctamente expuesta al igual que en este caso pero aquí vamos a poder estar congelando nosotros ese automóvil en movimiento y ahorita vamos a ver un último caso en el que supongamos que todo lo que nosotros acabamos de hacer en ese lugar es decir tomar esa foto a esa modelo y luego congelar ese automóvil en movimiento pues estaba teníamos una nube que estaba tapando el sol en ese momento pero esa nube se fue y el sol pues dio directamente a la pista de ese automóvil y se sobreexpuso la foto cuatro pasos es decir nos está marcando que estaba muy iluminada la foto nosotros necesitamos llevarlo desde el más cuatro hasta el cero necesitamos quitarle cuatro pasos de luz y necesitamos seguir congelando ese automóvil en movimiento entonces como yo necesito dejar congelando ese automóvil movimiento todavía pues yo voy a poner la velocidad de obturación de uno partido dos mil a uno cierto y necesito quitar esos cuatro pasos de luz que se me sobreexpuso cuando el sol salió pues con el ISO y con la apertura del diafragma entonces yo quiero ahorita volver a tener el ISO en 100 para tener el menor cantidad de ruido posible que hicimos al movernos de 100 a 800 digo de 800 a 100 pues nos vemos hacia la izquierda es decir quitamos luz ¿cuánta cantidad de luz? 1 a 400 2 a 200 3 a 100 quitamos tres pasos de luz cierto y aquí no hicimos nada todavía necesitamos quitar un paso de luz para que nos quede correctamente expuesta esa fotografía y seguir congelando ese automóvil en movimiento pues tenemos el diafragma en 1.4 para quitar un paso de luz tendremos que irnos hacia la izquierda estamos en 1.4 un paso de luz sería a diafragma 2 cierto entonces vamos a ver que con estos parámetros ISO 100 velocidad de actuación de uno partido de dos mil y diafragma 2 seguimos congelando ese automóvil el movimiento pero ahorita la foto no sale correctamente expuesta a pesar de que el sol esté dando directamente y bueno pues eso es básicamente lo que nosotros tenemos que entender de la ley de la reciprocidad básicamente que movernos un paso de ISO un paso de velocidad de actuación o un paso de diafragma pues va a significar el mismo cambio de la iluminación y bueno pues eso fue todo por el video de hoy espero te haya gustado espero ya que hayas entendido esta ley de la reciprocidad si fue así por favor regálame un like suscríbete si no lo has hecho y bueno pues sígueme en instagram arroba vallejojo y en facebook y bueno pues aquí te voy a estar dejando algunos videos que tal vez te podrían te podrían interesar y bueno pues nos vemos en el próximo video chao chao